Gracias César, hay consternación en el municipio de Ovejas, en Sucre, por el asesinato de un uniformado de la policía ocurrido en el departamento de Arauca. La policía culpó a guerrilleros que operan en el municipio de Tame de cometer el crimen. Él era Manuel Ignacio de la Rosa González, de 28 años, quien fue asesinado con arma de fuego en Tame, Arauca, por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. El eco de las campanas reflejan el dolor y la impotencia de los familiares y habitantes de Ovejas, Sucre. Como todos los niños, travieso, jugador, después por cuestión del destino nos mudamos a la ciudad de Cincelejo y él se fue con nosotros y allá se educó, terminó su bachillerato. Ves y no reprochan este acto violento que enluta a la familia, quienes lo recuerdan como un ser ejemplar. Era un pelado excelente, excelente, oye, no se merecía esto, pero son las circunstancias del destino de este país. Las autoridades aseguran que este hecho se debe a retaliaciones por grupos armados que operan en Arauca. Un hombre que durante cinco años perteneció a la especialidad de los gaulas, venía haciendo un trabajo importante en el departamento de Arauca, especialmente en Tame. Es protagonista en ese momento de adelantar todas las labores de inteligencia para seguir desarticulando estas estructuras de Gabor, del primer frente de la FARC y del ELN. Y en hechos desafortunados, pues pierde la vida por manos de estos violentos. Mientras las autoridades investigan para capturar a los responsables del asesinato, los familiares del patrullero le dan el último adiós en Oveja Sucre.